Para nosotros desde la Unión Deportiva Melilla es un partido muy especial. Sabéis que somos dos ciudades muy similares, que nos llevamos muy bien. Sí que es cierto que vosotros habéis empezado mejor que nosotros esta temporada y estos tres puntos nos hacen más falta a nosotros que a vosotros, si cabe. Pero bueno, va a ser un espectáculo maravilloso. Me consta que van a viajar 60 personas o 70 personas, 70 aficionados, que van a estar allí bien recibidos. Hemos hecho un buen trabajo con la policía para que no tengan ningún problema. Van a poder acompañarlos para que puedan conocer la ciudad, como está diciendo la compañera. Y nada, que disfruten del partido, que disfruten de nuestra ciudad y a ver si tenemos la suerte de poder salvarnos los dos y el año que viene poder reeditar este derbi. Nosotros estamos ahora con el mercado de invierno, con varios cambios en el equipo. Tenemos que ver a ver si tenemos suerte y se acoplan rápido. Pero ya os digo, para nosotros son tres puntos vitales y tenemos que dejarlo todo. Y después apoyar al Ceuta, que os seguimos, os apoyamos y estamos muy contentos de buen trabajo que están realizando vuestros dirigentes, vuestro presidente Lujay. Sé que tiene a Juan Vivas detrás apoyando todo, así que orgulloso. Nosotros también tenemos la suerte de contar con el apoyo del consejero de Deportes, Miguel Ángel Fernández Bonabesón, de Juanjo Inbroda, por supuesto, que es el primer seguidor de la Unión Deportiva Melilla. Y a ver si conseguimos, ya te digo, salvarnos, porque nos costó muchísimo ascender el año pasado y para Melilla, para Ceuta, estar en la primera red es un escaparate muy importante y somos dos ciudades que invertimos muchísimo dinero en deporte y el escaparate, el altavoz que tiene el fútbol, no lo tiene ningún deporte. Con lo cual, ya os digo, mucha suerte, pero a partir del próximo domingo, no, del siguiente.